Hola caminantes, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir un pequeño timelapse que realizamos en la cafetería El Desastre. Esto con motivo de nuestra quinta entrevista a jóvenes escritores. Tuvimos el honor de tener con nosotros a la escritora mexicana Mariana Moncada. Y bueno, también realizamos una sesión fotográfica en el mismo lugar. Igual ahorita verán algunas de las fotografías. Les quiero compartir la importancia que veo al grabarse con estas cámaras GoPro. Ya que fungen como una tercera cámara y pueden hacer un detrás de cámaras de su sesión. Ya sea fotográfica o de video. Sirven para saber dónde va la cámara, para ver configuraciones pasadas. Para saber cuántos elementos hay que llevar para una entrevista. Y sobre todo también para medir el tiempo con el tiempo que tardan en montar todo el equipo. Nosotros solemos llegar a la sesión una hora antes. Pero nos hemos dado cuenta que cada vez somos más rápidos hasta llegar a un récord ahorita de media hora. Entonces esto es una gran ventaja. Ya que sabemos que en esta ciudad tan caótica o en cualquier ciudad del mundo. El tiempo es imprescindible para hacer cualquier cosa. Entonces siempre que llega el artista ya estamos listos. Ya está chequeado todo. Y bueno, al revisar los timelapse pues vemos este beneficio que nos deja grabarnos a nosotros mismos haciendo y montando todo. Les quiero hacer una invitación a que no se pierdan las entrevistas. Y nuestro próximo documental de Paradigma Studio, Pintar en piel. Saludos.